Presenta Alejandro Encinas informe de caso Ayotzinapa tras revisión de llamadas. Durante el 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinoyán, en el que estuvieron presentes los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que ya se cuenta con las pruebas que desmienten las versiones de que existió comunicación entre los estudiantes y los policías el día de su desaparición. Encinas mencionó que en los últimos seis meses el gobierno ha revisado más de 84 millones de llamadas telefónicas realizadas los primeros días después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que se ha ido depurando la información obtenida para establecer la red de comportamientos de los grupos delictivos y así conocer cómo fue el proceso de desaparición forzada de los 43 estudiantes aquella noche. Asimismo, señaló que se tienen a todos los elementos del batallón de Iguala a disposición de la comisión y de la Fiscalía Especial con la finalidad de que rindan su declaración. Encinas indicó que se ha recibido información de testigos y de personas anónimas, por lo que no se descartará ninguna de las líneas de investigación. El pasado 1 de agosto, la Secretaría de Gobernación y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa acordaron que dos especialistas que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes regresarían a México para sumarse a la investigación. Ángela Buitrago y Francisco Cox, pertenecientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes ya se integraron a las tareas, afirmaron que se abrirán nuevas líneas de investigación.